Sería bueno que aquellos incrédulos del análisis técnico echaron un ojo al gráfico de Telefónica para entender el motivo por el que la cotización ha dejado de subir, al menos a lo que al corto plazo se refiere. Se recuerdan, desde principios de marzo, decíamos del subyacente que cotizaba en soporte y que por este motivo confiábamos en el título con un objetivo de subida a los 12, 12,10 euros. Pues bien, ayer marcó un máximo intradía a los 12,095 y ahí se nos ha frenado en seco. ¿Por qué? Muy sencillo, porque este nivel coincidió al TIC con una importante gap bajista que dejó la cotización en la sesión del pasado 24 de enero, justo cuando dio comienzo la fuga crisis de las devisas latinoamericanas con la devaluación del peso argentino. Pues bien, la operadora ha rellenado el hueco pero a día de hoy no lo ha cerrado, lo que quiere decir que desde aquí podríamos asistir a una corrección de cierto calado antes de reestructurar de nuevo al alza.